Por la espalda nada me hace su cisco, papá Ando bien frío, men No sé ni saco, le saco a Sniper o no Saca todo, bueno Saca hasta las panochas No, no, güey Perro, porro Ay, güey Ah, pute mal, güey Por gustable Saca las panochas, saca las panochas Porro, perro No, no, no Saca las panochas Saca las panochas Saca las panochas Eh no, ah. Ya viene una grasolista así por tus padres. Y el padre me despegue. Ya me pones encima. ¡Epa! ¡Epa! ¡Ese puto diablo! Saca la panocha, saca la panocha. Tranquilo Revolú, tranquilo. Le da el libro. Asistencia Revolú. Y es que quité las granadas porque sé que Mario es Juan de la llora nueva. No estoy fan, soy el rey. ¿Se quiere enfrente? ¡No! Yo voy a ir bien por el otro y se pone el de que quiera enfrente, ¿sabes? Es lo que tiene. Es lo que tiene, es el men. ¡A la verga Revolú! No me quive la... La mira chica, bro. Ya, ahora sí, bro. Se le acabó la fiesta Revolú. Se le acabó la ventaja, bro. Uhhh, puta vida. Saca la panocha, saca la panocha. Y eso, que les di a harta ventaja, bro. Porque no... Yo no soy... No soy de jugar en Niper, les di a harta ventaja porque ganaron. Ok. Bueno... No. Ya viene.. Oye, yo quiero... ¿Me faltan tres harta en el 때, güey, para... Para... Para trecho dañar? Bueno, no sé porqué les dianos por eso. Bien querido. Ya se hizo las higas. ¡Aquí ya te la dieron o no? A mí ya me la dieron. Ya bro sigámosla, sigámosla para la revancha, sigámosla. No, yo igual les voy a estar en casa porque yo no juego con el sniper bro. Es que no me equipe la mira bro. Oye el etuinazo jugó con el culo. Sí mi hermano, se anda frío. En la mayoría. Yo no juego que... Oye aparte ahí tienen uno más. Pero yo les di ventaja si jugué con el sniper todo el rato. Al último me cambié a metralla. Ya. Ya. Yo creo que ahora sí que me lo voy a violar porque ahora sí que no le voy a dar... Es que yo juego siempre serio bro. No, juego siempre... O juego confiado o juego bien. Sí ¿Qué tal? Bueno... Se lo cayó ahí parado y me espanto güey, pensé que se había quedado... a la puta vida buena suga si no pero es que eso es ventaja a la puta vida me agarró para el lado del espinazo ya weyukira polla mira nos van ganando 0-4 5-1 ajá con la rebota con la rebota balas ya que tiene bro oye esta fue una remontada rápidamente ya les dimos la ventaja que querían bro saca la panocha y ay me estoy cantando esa canción ya por favor cállese la neta jaja lo mando a callar o banamex vanamex al perro se puso jason o 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 que hermosa la victoria bolu ya bueno esta va para el canal de estratega revolu o o o o o o o